¿Qué es el petrismo? ¿Qué es el petrismo? Es por eso que decimos que no hay unidad de materia en ese proyecto. Pero muy bien, ese proyecto que anoche se logró aprobar en la plenaria del Senado es el que presentó Humberto de la Calle que pretende, junto con el representante de la Cámara, Daniel Carvalho, todos lo recuerdan por ser el hombre que dijo que llevaba 25 años consumiendo marihuana, pero que no le había afectado. Bueno, ellos dos presentaron este proyecto que pretende eliminar gradualmente, dicen ellos, el servicio militar obligatorio. La iniciativa modifica el artículo 216 de la Constitución Política, la cual va a quedar de la siguiente manera, abro comillas. La fuerza pública estará integrada de forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en casos de guerra exterior o conmoción interna. También se adiciona lo que será el desmonte gradual y quedará eliminado por completo en el año 2030, cuando los autores de este proyecto de acto legislativo dicen va a haber una fuerza pública profesionalizada y el gobierno nacional haya implementado el servicio social para la paz, que ese es otro asunto que vienen tramitando, vuelve y lo repito, a través de otros dos proyectos, pero que evidentemente tienen que ser de acto legislativo, no de ley, como lo pretenden. Humberto de la Calle ha dicho que la idea que tienen es bajar la obligatoriedad de manera progresiva, pero que no busca debilitar a las fuerzas militares, creemos todo lo contrario, acabar con la obligatoriedad es buscar acabar con las fuerzas militares. Dice él que han estado con mente abierta, hablando con distintos grupos, incluidos los militares activos, que están encargados de las decisiones y que tienen la idea de buscar soluciones intermedias para los militares que dicen que no se elimina el servicio. Tampoco que se elimine obviamente la obligatoriedad, porque hay muchos colombianos que tienen las fuerzas militares como proyecto de vida, es lo que ha dicho Humberto de la Calle. Lo cierto es que ayer se logró aprobar esa iniciativa en la plenaria del Senado de la República, este es el segundo debate, le restan seis debates todavía, a la idea que tiene Humberto de la Calle para poder eliminar demanda progresiva en servicio militar. Recordemos que en la ley 418, que es la del marco jurídico para la paz total, que llaman en el gobierno Petro, se intentó crear el servicio social obligatorio y fracasó, se hundió los artículos. En cámara están intentando el tema de revivirlo para que se mantenga los ciertos que nos están llevando, del servicio militar obligatorio al servicio social obligatorio. Ese es el cambio que están proponiendo, cambio que va en detrimento de nuestras fuerzas militares, cosa que a ellos no les está importando mucho. Bueno, las fuerzas militares, la organización, la institución más preciada por los colombianos, más amada por los colombianos, ahora mire pues lo que está sucediendo con ellas.